A gritos y empujones, así sacaron los veteranos de guerra a personas afines al gobierno que se habían concentrado en el monumento a la constitución. Esto después de que los veteranos realizaran una marcha que salió desde la zona de la Universidad Nacional con el fin de denunciar la gestión del FMLN. Para denunciar a este señor presidente corrupto, presidente incapaz, un presidente que no ha podido cumplir una ley de veterano que lleva más de un año y le digo que ha subido todo de impuestos, estamos de mal en peor, ¿me entiendes? Este país va en pique todo. Otras organizaciones sociales también fueron parte de la marcha, entre ellos representantes de la PNC. Nosotros como policía somos explotados como clase trabajadora, laborando 14, 16 horas diarias, contrario a todo lo que dice la constitución y a la misma ley de la carrera policial que solo son 8 horas de trabajo. A ritmo de batucada, miles de trabajadores públicos y privados, estudiantes y vendedores también marcharon por las calles de la capital, ellos con rumbo al Parque Centenario. Alzaron su voz en contra de algunos atropellos en sus áreas laborales. En la protesta, los manifestantes también mancharon propiedad privada y pública que encontraban a su paso, incluso la Alcaldía Municipal de San Salvador. Nosotros estamos exigiendo que el gobierno nos reconozca como trabajadores que somos, ya que hasta este momento no vemos políticas de Estado dirigidas hacia nosotros. La marcha también iba enfocada al rechazo de las medidas del gobierno en el aumento del costo de la ganasta básica y otros servicios básicos de las familias salvadoreñas. Vamos a seguir sufriendo estos embates que nos impone el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Están reduciendo todos los subsidios. En el recorrido, estudiantes de la Universidad Nacional simularon la escena de un homicidio como señal de descontento al incremento de violencia en el país. No podemos vivir en paz. Nos tienen con miedo de salir a las calles a luchar. Nos han apagado la conciencia. Quienes también aprovecharon para exigir sus derechos fueron los miembros de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador. Entre sus peticiones está que se respete su integridad física. Bueno, en la parte de salud, lo que está pendiente en la Ley de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado es la salud integral, que desde el 2008 está en la Asamblea Legislativa un paquete de reformas y dentro de eso está específicamente ese artículo. Estas personas marcharon por la Alameda Roosevelt hasta el Monumento del Divino Salvador del Mundo, a la espera que su voz sea escuchada y que sus derechos, como trabajadores, sean respetados. Carlos Lima, Telenoticias, 21.